Muere ahogado un menor de 13 años de edad en un bordo de la comunidad de San Fandila, en el municipio de Pedro Escobedo. El adolescente ingresó al Cuerpo de Agua junto con varios amigos de la localidad con el fin de recrearse en el bordo. Este lugar es utilizado para el riego de los campos agrícolas de la zona. Incluso está enrejado. No obstante, en ocasiones los habitantes de la comunidad se saltan la reja para meterse a nadar. Este es particular, no es dañario. Oiga, ¿y si muy seguido venían aquí a nadar? No, no, no. Vamos a comer, a hacer unas vacaciones. Se brincan. Se brincan. Pero se trae a la reja, porque no quiere que nadie se le arreme y ya. Se le arreme y ya, se echar con nadie. Eso está todo lo que es la reja, ¿no? Se brincó de arriba. Al lugar llegaron agentes ministeriales para determinar las condiciones exactas en las que el menor perdió la vida. Algunos habitantes de la comunidad explicaron que el bordo cuenta con piedras resbalosas y en esta época del año está enlamado, lo que pudo ser un factor determinante para que el adolescente acabara ahogado. El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense con el apoyo de los Cuerpos de Emergencia de Bomberos del Marqués y Protección Civil de Pedro Escobedo. Juan Carlos Ravlin, Noticieros, Televisa.